Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy voy a preparar una nueva receta. Hoy voy a preparar una pizza y la voy a hacer con espinaca, que a mí me sale riquísima. Así que la voy a preparar para que usted vea lo sencillita que es y además lo rica que está de comer. Venga, vamos a prepararla. Venga, vamos a prepararla. Bueno, pues vamos a preparar los ingredientes para hacer una pizza. Primero, que nada, voy a, como la voy a hacer con espinaca, la voy a rellenar de espinaca la pizza, pues voy a poner este agua, en esta olla con abundante agua, la vamos a poner en el fuego. Cuando esté hirviendo echamos las espinacas y le echamos un buen puñadito de sal y la ponemos a hervir. Bueno, mientras que se va hirviendo, van cociéndose las espinacas, he calentado 300 mililitros, 325 mililitros de agua. Le he puesto tibia y aquí vamos a echar la levadura. Le vamos a poner 8 gramos de levadura fresca. Vamos a dejar que active la levadura. Bueno, mientras que va activando la levadura, vamos a preparar, aquí en un bol, echaremos la harina, 500 gramos de harina. Yo le he puesto harina de fuerza. Le podéis poner la harina que ustedes tengan ahí en casa, le viene bien cualquier tipo de harina. Le vamos a echar un poquito de sal, como una cucharadita más o menos, de sal. La removemos y esperamos unos 10 minutillos que el agua tibia con la levadura se active un poco y ya lo echamos en la harina. Bueno, mientras que las espinacas se cuecen y la levadura se active, vamos a ir pelando los sajitos. Las espinacas las vamos a rehogar con unos sajitos. De espinacas le voy a poner 300 gramos de espinacas. Ya vienen troceadas frescas y son frescas. Le vamos a poner 2 dientes de ajo de frititos para que tenga la espinaca un saborcito diferente y se la echamos a la pizza. Lo cortamos pequeñito. Yo la voy a hacer con espinacas. Ustedes si queréis le podéis echar cualquier ingrediente que queráis. Yo le voy a echar espinacas con su quesito y su tomate y va hasta la pizza riquísima. La voy a hacer así, tipo napolitana, que me gusta a mí la masa así, gordita y está muy buena. Bueno, pues terminamos de cortar los 2 dientes de ajo y lo vamos a reservar hasta que la espinaca estén ya cocidas y las rehogamos. Bueno, pues ahí ya tenemos los dientes de ajo picaditos y reservamos. Bueno, ponemos una sartén, ya tenemos las espinacas cocidas y escurridas. Le ponemos un chorrito de aceite para refreír las espinacas. Bueno, una vez que ya tenemos el aceite caliente, le ponemos los ajitos. Bueno, ya tenemos los ajitos en su punto y hasta que se dore, le ponemos una cucharadita de pimentón. Le ponemos un poquito de comino. Removemos, le ponemos las espinacas que ya están escurridas y las salteamos. Bueno, pues ya las espinacas ya están listas. Ya las vamos a apagar la candela y las vamos a reservar que se vaya enfriando mientras vamos a preparar la masa de la pizca. Bueno, pues ya tenemos también la levadura ya ha fermentado y se la ponemos aquí a la harina y te movemos. Le ponemos un chorrito de aceite, como una cucharada de aceite más o menos, de vuestro aceite de oliva. Vamos a amasar aquí las primeras. Bueno, pues ya tenemos la masa. La vamos a dejar, ya la tenemos bien amasadita. Y ahora la vamos a dejar durante un par de horitas. Que la masa eleve. La vamos a poner en el bol. Echamos harina. La vamos a dejar reposar un par de horitas hasta que veamos que ya ha aumentado. Y la volvemos a amasar otro ratito. Bueno, pues ya han pasado más de tres horas y ya la la masa ya está bien elevada. Ha cogido bastante volumen. Bueno, ahora la amasamos un poquito para quitarle el aire que tiene. Y ya la tenemos, la vamos a echar un poquito de harina para que no se pegue lanza y mera. Y la amasamos. Bueno, ahora la vamos a cortar por la mitad. Y vamos a hacer la pizza. La otra mitad la guardamos para otro día que hagamos otra pizza. Hacemos una pelotita y la reservamos para otro día. La vamos a envolver en fil transparente y la metemos en la nevera y la tenemos ahí hasta que la utilicemos para otra pizza o para otra cosa que queramos hacer. Bueno, pues ahora esta la vamos a extender y vamos a hacer la pizza. la boleamos un poquito para agrandarla. La ponemos en la bandeja y la extendemos. Bueno, pues ya le hemos puesto la bandeja y ya la vamos a preparar para hacerla. Aquí tengo el tomate que he rallado tomate natural. Es crudo y se lo vamos a poner a la pizza. Ponemos en el fondo el tomate rallado. Tomate rallado crudo. Y ya pone un poquito de pimienta y ahora le vamos a poner la espinaca. Aquí tengo espinaca y la mozarella. Primero le vamos a poner un poquito de cuapo queso en la base. Poner tomatito. Y ahora le vamos a poner espinaca. Ponemos la espinaca que ya la tengo ya aquí de frita con ajito. Y la vamos ahí colocando. Bueno, aquí estoy haciendo, se me ha ocurrido hacer un arbolito con la espinaca. Para decorar un poquito mejor la pizza. Y le vamos a poner un poquito alrededor. Un poquito de espinaca. Bueno, ahora le vamos a ir poniendo, ya le hemos hecho el arbolito y le vamos a ir poniendo trocitos de mozzarella. Que la he cortado a trocitos. Bueno, la estamos decorando también con un tomatito. Y mira que buena queda la pizza. Está. Bonita. Y muy rica. Bueno, pues ya la hemos decorado. Mira que bonita. La he puesto con los tomatitos cherry y la mozzarella. Le vamos a poner un poquito de orégano por encima. Y ya la tenemos lista. Ya tengo el horno precalentando a 180 grados con la parte de arriba y la parte de abajo. Pero ahora le vamos a quitar la parte de arriba. Le dejamos solamente la parte de abajo. Que la pizza se haga por abajo un poquito. Y después ya lo ponemos por las dos partes. Y nada, la dejaremos unos de 10 a 15 minutos. Yo creo que ya la tendremos lista. Bueno, pues vamos a meter al horno. Bueno, pues ya hemos sacado la pizza del horno. Y ya la tenemos lista. Mira que pinta tiene. Con los bordes gorditos. Y está riquísima. Con el arbolito y sus tomatitos que parecen las bolitas de navidad. Y está riquísima. Bueno, pues así nos ha quedado la pizza con la masa napolitana. Que tiene una pinta riquísima. Con el arbolito que le hemos puesto y la tomatito cherry. Ha quedado muy graciosa y además deliciosa. Animaros y hacerla. Porque es una receta muy sencilla de hacer y de comer riquísima. Mira que pinta tiene tan buena. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido la pizza? Qué buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues de comer estaba riquísima. Ha salido deliciosa. Así que ustedes, animaros y hacerla. Porque es una receta muy sencilla de hacer y de comer está riquísima. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. ¡Hasta otra! ¡Adiós!